Hola, mi nombre es Ángel González, responsable de la unidad de negocio de Datacenter en UNSYS. En esta unidad ponemos a tu disposición nuestro centro de proceso de datos que denominamos de Proximidad, más de 200 metros cuadrados de instalaciones Tier 3 Plus que ofrece todas las garantías, fiabilidad y seguridad para alojar tus sistemas completamente gestionados y monitorizados en 24x7. Básicamente son tres los servicios que te ofrecemos. Primero, Colocation, espacio disponible en instalaciones de máxima seguridad para tus sistemas y comunicaciones, incluyendo la posibilidad de suministrar el equipamiento necesario en caso de renovación del mismo, con un proceso de onboarding completamente guiado de principio a fin y gestión posterior del servicio. Segundo, Centro de Datos Virtual o Virtual Datacenter, disponemos de infraestructura como servicio sobre VMware, plataforma líder en excelencia y garantías en el mercado, para poder suministrar servidores virtuales sobre almacenamiento de alto rendimiento, replicado además en alta disponibilidad. Podemos desplegar todos sus sistemas, computación, almacenamiento y red sobre nuestra plataforma, completamente gestionada y monitorizada en 24x7, con herramientas a tu disposición para gestión de la misma, delegando aquellas tareas que consideres. En definitiva, pasar a ser tu datacenter virtual de proximidad. Total conectividad, diseño de soluciones híbridas, on-premise, cloud público, cloud privado, lo que denominamos Nunesys Proximity Cloud. Y tercero, continuidad de negocio. Servicio que contempla desde repositorios de copia seguridad, backup, alojado en entorno completamente seguro y fiable, nuestro datacenter, hasta soluciones complejas de recuperación ante desastres o disaster recovery, con opciones de disponer de puestos de trabajo de emergencia en nuestras instalaciones. Ofrecemos incluso la posibilidad de albergar parte de tu infraestructura en nuestro datacenter para crear un entorno de réplica y alta disponibilidad. En definitiva, que los sistemas y comunicaciones de tu empresa estarán albergados con un servicio de total garantía. Te ofrecemos la conectividad y la infraestructura con la flexibilidad que se requiera, poniendo a tu disposición un equipo técnico del máximo nivel y competencia. En ese sentido, ofrecemos un modelo de servicios completamente gestionados sobre tu infraestructura alojada en Nunesys Cloud, para que puedas dejar en manos de nuestro equipo técnico cualificado la gestión completa de tus activos. Para ello, ponemos a tu disposición un Service Manager que velará por la capacidad, disponibilidad y seguridad de tu infraestructura, aplicando los estándares y metodologías más extendidas para que tu infraestructura tecnológica esté siempre disponible durante todo su ciclo de vida. Y lo más importante, siempre cerca de vosotros, nuestros clientes, para resolver cualquier posible incidencia y sin impactar en tu negocio. Porque, como sabes, somos Nunesys, tu socio tecnológico.